Christian Bale podría unirse al universo cinematográfico de Marvel, aquí te cuento en qué película. Salió un nuevo avance de New Mutants y aquí te cuento más sobre los personajes y sobre el antagonista principal. Deadpool 3 ya se está preparando, pero ¿estará dentro del universo cinematográfico de Marvel? Joker gana dos lobos de oro, pero ¿ganará algún Oscar? Además, The Batman comienza filmaciones. No se pierdan hoy el regreso de The Top Comics News. The Top Comics News El cupo es limitado. Será como digo en febrero en la Ciudad de México. Y quien está interesado, pues aquí le dejo el teléfono para que pidan más informes. Ahora sí, a lo que te truje, chincha. Es momento de hablar de la posible inclusión de Christian Bale al universo cinematográfico de Marvel. Y es que según el portal Collider, el alguna vez intérprete de Batman podría unirse a la producción de Taika Waititi en Thor Love and Thunder. Aún no es un hecho, pero dado que Taika Waititi ha tenido una buena recepción y crítica con Jojo Rabbit, cinta donde por cierto aparece Scarlett Johansson, no es de sorprender que actores de gran renombre quieran participar junto a este director, que pese a lo que muchos piensen, es bastante bueno. Algunos han especulado que Christian Bale podría interpretar al demonio Mephisto. Sin embargo, aún no tenemos confirmación. Mientras tanto, Waititi reportó que para el mes de agosto de este año comenzarán filmaciones y Thor Love and Thunder se estrenará el 5 de noviembre de 2021. Hablando un poco más sobre Marvel Studios, se ha anunciado que la serie para Disney Plus de WandaVision va a adelantar su estreino para 2020. Así es, no tendremos que esperar tanto para ver esta serie que tendrá a Wanda como protagonista. Probablemente en un momento duro de su vida, donde la inestabilidad mental podría jugarle una mala pasada. Curiosamente ahora Kevin Feige durante una de las conferencias en la New York Film Academy dijo que ahora Scarlett Witch es el personaje más poderoso de todo el universo cinematográfico de Marvel. Curioso porque hace poco se confirmaba que Capitana Marvel era el personaje más poderoso de todo este universo. Pero esto podría significar que en su serie Wanda va a tener una explosión a sus poderes mágicos. Quizá el punto de House of M donde manipuló la realidad. Como si aún no tenemos más detalles acerca de esta serie de WandaVision, solo que se va a estrenar este 2020 a finales de año. Posiblemente cuando esta aplicación ya esté disponible en Latinoamérica. Y por si no lo saben, se los digo, esta serie va a estar vinculada a la película de Doctor Strange Into the Multiverse of Madness. Donde sí Wanda va a ser una de las protagonistas. Otra serie que llegará será Falcon and the Winter Soldier este mismo año. Y fuera del UCM llegará la segunda temporada de Mandalorian. Que cerró bastante bien en su primera temporada, así que la verdad esperamos mucha esta segunda. Nos espera un gran año en series. Ahora, hablando de los mutantes, iniciando el año llegó un nuevo avance de New Mutants. Este grupo juvenil de mutantes llegará a inicios de año por fin con la prometida película de los nuevos mutantes. Este grupo originario de los cómics es formado por Charles Xavier cuando este cree que los X-Men originales han muerto. Con este grupo de jóvenes, Xavier no se rindió en crear un grupo de mutantes. Los personajes destacables son Wallstain, interpretada por Massey Williams, que tiene el poder de convertirse en mujer lobo. Charlie Heaton interpreta a Cannonball, el cohete humano que puede volar autogenerando energía. Henry Saga interpretará a Sunspot, que tiene la habilidad de canalizar los poderes del sol. Estos son miembros originales de los New Mutants, pero también estarán acompañados de Magic, interpretado por Anna Taylor-Joy. Que no es miembro original, pero sí es miembro eventualmente del equipo en los cómics. Ella es una hechicera muy poderosa que curiosamente es hermana de Colossus. Y sí, es famosa por usar una espada, ya que puede crear portales a una dimensión demoníaca y extraer cosas de ahí. Una miembro clave del equipo es Daniel Munster, interpretada por Blue Hunt. Esta chica nativa americana tiene la habilidad de proyectar los miedos y deseos de las personas. Incluso ella misma ha proyectado a la entidad del oso demonio, que aparece en esta película. Y parece ser uno de los enemigos principales. De hecho, parece que el poder de esta chica para proyectar miedos será también uno de los principales puntos en esta historia. New Mutants llegará el 3 de abril de 2020, pero aún no sabemos si esta película tendrá continuidad dentro de las demás películas de Marvel Studios. O si será algo aparte o se quedará ahí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ha llegado demasiado tarde en New Mutants? Lo que sí tiene continuidad dentro del universo de los mutantes es Deadpool, que ya está preparando su tercera película. El actor Ryan Reynolds afirmó que Deadpool 3 ya está en preproducción y se está trabajando junto a Marvel Studios. Lo que no se ha mencionado si el personaje estará dentro del universo cinematográfico de Marvel. Originalmente los planes para Deadpool 3 serían una película de X-Force, pero con la compra de Fox por Disney es probable que haya habido algunos cambios. No hay detalles aún de esta película, ni siquiera de una fecha tentativa de estreno. Pero sí es un hecho que Deadpool se mantendrá haciendo películas. Se ha prometido que el tono y el humor continuarán a pesar de la compra de Disney. Pero ahora veremos si esto provocará que Deadpool vive en un universo alterno al de los demás personajes de Marvel Studios. Y si Deadpool se cruza, probablemente sí tenga que bajarle unas rayitas. Ahora hablando del inicio de la temporada de premios 2020, Joker se llevó dos lobos de oro. Uno por mejor score o música original compuesta por Hildur, Gonatir. Y como mejor actor Joaquin Phoenix también se llevó una presea. Lo curioso es que Joker no se llevó mejor película ni mejor director. La mejor película de drama se la llevó 1917 del director Sam Mendes. Una de las más esperadas este año. Sin embargo, esto nos da un vistazo a lo que podría pasar en los Oscars. Y es que a pesar del gran trabajo de Joaquin Phoenix y Todd Phillips, Joker demuestra ser una película demasiado controversial para llegar a ganar mejor película. Ni siquiera la película de Parasite de John Boon Who, que ganó a mejor película extranjera, parece tener oportunidad como mejor cinta en los Oscars. Y es que a pesar de ganar otros premios tan relevantes como Venecia o Cannes, Estados Unidos parece preferir películas menos controversiales como 1917, que es una historia hasta cierto punto encorazonadora de héroes y victorias. Por lo que para los Oscars podríamos ver nominada Joker como mejor película, pero es muy probable que no gane. Incluso Joaquin Phoenix podría no ganar como mejor actor. El 13 de enero se darán a conocer los nominados oficiales. Avengers Endgame también está considerada por mejores efectos especiales, aunque tampoco ha adquirido la nominación aún. Esperamos esta fecha para ver quiénes son los finalistas. Los mantendré al pendiente aquí en The Top Comics y en nuestro otro canal, BSX, de los nominados de los Oscars 2020. Y en BSX vamos a tener una discusión a fondo de todas las películas nominadas a los Oscars 2020. Y ahora con todas estas noticias es momento de ir a las breves de la semana. McFarlane Toys, propiedad del dibujante Todd McFarlane, muestra la primera oleada de figuras de DC Comics. Ahora, ellos serán quienes sustituirán a Mattel con la licencia oficial para la producción de juguetes de DC Comics. La primera oleada llegará a tiendas de Estados Unidos este enero y esperamos pronto una distribución mundial. The Batman inicia filmaciones en Londres y se filtran algunas imágenes del set donde se ve a Robert Pattinson interpretando a Bruce Wayne. Se reporta además que Corinne Farrell interpretará al pingüino. Además, también tuvimos un vistazo a la Torre Wayne. Aún en el inicio de producción esperamos un poco para ver un vistazo oficial. A excepción de Arrow, todas las demás series de CW y DC han sido renovadas. Y hay un póster nuevo para el regreso del crossover de Crisis en Tierras Infinitas. Se espera muy pronto un segundo avance de Birds of Prey, que estrena muy pronto el 7 de febrero de 2020. Llega un nuevo avance de Lock and Kill, la serie de Netflix que adapta el cómico homónimo. Esperamos el estreno de la serie muy pronto este año. En taquilla, Rise of Skywalker, a pesar de no estar a la altura de sus predecesoras en esta nueva trilogía, se acerca al billón de dólares en taquilla. Un mil millones de dólares. La cinta cuenta con 927 millones de dólares actualmente. Lo cual no sería lo óptimo, pero no estaría para nada considerando un fracaso para la franquicia. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Quiero agradecerles mucho por todo el apoyo que han dado a este canal en 2019, sobre todo con el último tramo donde platiqué un poco acerca de mi vida. Y les mostré el nuevo single de Hope, que pues forma parte de El Camino del Héroe, que va a ser un cómic y un álbum completo. Solo quiero recordarles que esta canción está disponible en Spotify y en Apple Music. Y también pueden ver el video musical completo. Y no sé por qué muchos se lo preguntan, pero sí yo canto y toco en ese video, así que si se lo preguntaban, pues así es la cosa. Mientras tanto les digo que me da mucho gusto verlos este 2020 y espero que tengamos muchas grandes noticias aquí y pueda verlos muy pronto. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.